Exactamente, yo creo que es importante una ayuda. Yo valoro profundamente el esfuerzo que hacen los papás por darle educación superior a sus hijos, y es un caso en el cual nosotros podemos elaborar. Yo también, hijo de clase media, que con mucho esfuerzo mis papás me dieron educación, para quienes pudieran titular de abogados, y claramente conozco todos los esfuerzos que hacen las familias melipillanas por dar educación a sus hijos. Y si el municipio puede colaborar, incrementando este beneficio que ya viene desde los tiempos que Fernando Pérez era alcalde, de entregar becas de pasaje para los niños que estudian en Santiago y Valparaíso, claramente la disposición nuestra es profundizar este beneficio, y que se beneficien a todos los alumnos de Melipilla que estudian en Santiago o en Valparaíso.